Parece que Sony Frontiers ya tiene fecha de estreno, debido a que en la base de datos de Steam se han revelado detalles muy interesantes. Hasta el día de ayer esta base de datos marcaba que el juego se estrenaría el 8 de noviembre, pero la base de datos ha sido actualizada y ahora marca una fecha estimada para el 3 de diciembre. Esto serían buenas noticias, ya que a pesar de que Sony Frontiers pertenece a un género muy distinto a God of War, la verdad es que si saliera el 8 de noviembre estaría muy cercano su estreno a este juego que podría opacar el lanzamiento de Sony Frontiers. Otra novedad es que Sony Frontiers vendría con de nuevo en Steam, la cual es una herramienta diseñada para evitar la piratería, pero muchos han dicho que esta herramienta causa daño a los videojuegos. Pero bueno, mientras son peras o manzanas, la actualización de la base de datos indica que Sony Frontiers no vendrá con de nuevo. ¡Qué buena noticia! Y pues bueno gente, en caso de que la fecha cambie o haya nuevas novedades acerca de Sony Frontiers, yo se las estaré trayendo aquí en el canal. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!